¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, traemos un nuevo Preguntas y Respuestas. La verdad es que los últimos capítulos de Jujutsu Kaisen han sido extremadamente interesantes, ya que se nos han planteado una enorme cantidad de misterios, además de que conocemos más a profundidad el plan de Kenyaku. Por lo que sí, en esta ocasión estaremos respondiendo a las preguntas que nos dejó la comunidad. Por lo que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia comenzamos con Cristobal Taiba que nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número 1, ¿Cuál es la pelea que más esperan ver animada en la segunda temporada del anime? En mi caso serían las peleas de Sukuna contra Yogo y Majoraga, que son puro caos. Pero las de Toji, Shoso y Majito también las espero mucho. Y sí, la verdad es que como lo comentas, a mi parecer el despertar de Sukuna y la masacre será lo más espectacular que podremos ver en el anime. Aunque sin duda alguna también el combate de Satoru contra Toji va a ser una verdadera locura, tomando en cuenta lo que el anime de Jujutsu Kaisen nos ha entregado anteriormente. Y sin duda alguna me muero de ganas por verlo. Pero bueno, por otro lado Cristobal nos dice, ¿Crees que pronto veamos de nuevo la situación de Tenjen con Shoso y Yuki? ¿Podrían salir temas interesantes o hasta un ataque al lugar? A ver, yo pienso que de que va a haber un ataque de Kenyaku a este lugar lo va a haber. El problema es que a mi parecer esta será la parte final de todo su plan. Primero debe completarse el ritual de los juegos de la muerte. Pero sí, creo que una situación importante en ese escenario es inminente. Y me muero de ganas de que lleguemos ahí, pero creo que todavía quedan muchos capítulos. Y bueno, por último Cristobal nos dice, ¿Qué pasado les interesa más y creen que veamos primero el de Sukuna o el de Kenyaku? Saludos desde Chile. Muchos saludos y bueno, como va la historia, a mi parecer primero conoceremos los secretos de Sukuna. Ya que ya se empezaron a plantear algunas señales al respecto. Y por último, yo creo que ya para el final de Jujutsu Kaisen estaríamos viendo el completo origen de Kenyaku y su historia. A mi parecer así se podrían desarrollar las cosas. Pero no lo sé, ya veremos cómo es que Jeje maneja la historia de estos dos increíbles antagonistas. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de A Samuel Oropesa B y nos dice, Hola Pokedra, espero que estés bien, les dejo mis preguntas, espero que las contesten y estas son. Número 1, después de los dominios, parece que lo más fuerte de la hechicería son las técnicas máximas. ¿Qué personajes consideran que tengan una? ¿Y cómo creen que sea la de Gojo? Y bueno, como ya lo mencionas, se ha confirmado que la supremacía de los hechiceros es básicamente el desarrollo de un dominio. Aunque es verdad que esto a lo que hace referencia, es decir, las técnicas máximas, son un enorme aporte en batalla. Yo debería suponer que todos aquellos personajes que hayan alcanzado el dominio, también deberían por consecuencia tener sus técnicas máximas. Ya que si decimos que el dominio es la supremacía, suponemos que tienen todas las técnicas anteriores. O al menos eso es lo que yo puedo teorizar. Ahora si me preguntas con respecto a Satoru Gojo, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Pero es posible que sí veamos utilizar algo al respecto de su poder. Ya que directamente supongo que cuando sea liberado, este va a tener una furia incontrolable. Y es probable que en ese momento lo veamos liberar un ataque de suma potencia. Pero es que como lo menciono, Gojo es un personaje muy completo. Es decir, tiene una defensiva prácticamente impenetrable, un ataque ultra potente, un dominio de los más rotos. Por lo que se me hace difícil imaginar que más le puedes dar a Gojo en cuestión de poder. Así que directamente te diré que no tengo idea. Pero sí, espero que Hegel le aumente un nivel más una vez que este personaje se ha liberado. Ya que creo que la masacre podría comenzar en ese momento. Pero bueno, ahora continuamos con la pregunta número 2. Y nos dice, ¿creen que Kenyaku les haya modificado el cerebro a los militares para darles técnicas malditas? Igual que a los jugadores del juego de la muerte o al menos herramientas malditas para que sean una verdadera amenaza para los hechiceros. Y bueno, la verdad es que se me hace lógico que después de haber visto el poder de los hechiceros. Los soldados le pidan a Kenyaku alguna herramienta o algo para poder enfrentarlos. Ya que observamos como Kenyaku pudo exterminar a un gran número de soldados sin ningún problema. Y estos directamente no pudieron hacer nada. Por lo que yo supongo que mínimamente estos soldados deben ir equipados con algún tipo de herramientas. Al menos gafas para poder ver a las maldiciones. Y también tal vez algún arma que sea efectiva contra ellos. Obviamente también creo que su capacidad física y táctica será importante. Pero aún así veo muy pocas probabilidades de que los soldados sean realmente relevantes en todo esto. Ahora hablando sobre darles técnicas malditas. La verdad es que lo veo muy poco probable por el hecho de que son una enorme cantidad. Y creo que sería una verdadera locura que Kenyaku simplemente pueda darle técnicas malditas a todos. Creo que para esto se requiere cierto ritual o cierto proceso que con los soldados sería muy difícil de representar. Aunque también sabemos que la situación con los soldados viene de varios meses atrás del incidente de Shibuya. Por lo que la preparación de Kenyaku y de este grupo de soldados podría ser muy alta. Ya veremos qué es lo que sucede. Por otro lado la tercera pregunta de Samuel nos dice. Considerando que Ángel le huyó a Kashimo ¿Qué nivel de poder creen que posea? Y bueno respondiendo directamente a la primera pregunta. La verdad es que yo creo que Ángel no debe ser tan poderoso en técnicas de combate. Ya que de primera instancia tiene una de las habilidades más rotas que hay. Es decir el de anular técnicas malditas. Pero creo que por esa misma razón probablemente no tenga una gran capacidad ofensiva. También creo que esto es verdad debido a que tuvo que pedir ayuda para exterminar al caído. Por lo que muy probablemente el Ángel no sea tan poderoso o por alguna razón su poder actualmente está restringido. Así que pienso que la razón por la que Ángel huyó de Kashimo y en general está pidiendo ayuda. Es porque no tiene poder ofensivo y más que nada tiene capacidades defensivas. Sobre todo resaltando la anulación de las técnicas malditas. Y por otro lado la última pregunta de Samuel nos dice. ¿Creen que aparezca Dios y más ángeles? Y si su cuna es el caído ¿creen que haya sido un ángel? Y bueno respondiendo a la primera pregunta Ángel también aclara que en algunos puntos a él mismo se le llamaba Dios. Por lo que a mi parecer Ángel es Dios directamente. Y la razón por la que a su cuna se le llama el caído es simplemente porque se reveló o se puso en contra de Dios. O de Ángel en este caso. Pero yo creo que si en el pasado su cuna debió ser aliado de Ángel de alguna manera. Algunos mencionan que no es el hecho de que directamente hayan sido ángeles. Sino tal vez sea el proceso que atravesó su cuna. Ya que sabemos que anteriormente fue un hechicero. Por lo que tal vez por eso se hace la referencia de Ángel caído. Es decir la transformación de un hechicero a una maldición. Por lo que esa podría ser la respuesta de llamarlo así. Pero bueno claramente todos sabemos que todavía falta que se nos revelen los misterios del pasado de su cuna. Por lo que las cosas se van a poner tensas. Y bueno ahora continuamos con Brandon Antonio Castro Barrios que nos dice. Hola Pokedra saludos. Mi pregunta es como creen que vayan a cazar a los hechiceros. Creen que su guru les dé algún tipo de arma a los países extranjeros. Ya sea un tipo de balas especiales o cualquier otra arma que nulifique o desactive sus técnicas. Y bueno directamente balas que nulifiquen las técnicas malditas lo veo complicado. Ya que sabemos que Ángel es el único hasta el momento que tiene una habilidad similar a esta. Pero eso si yo pienso que por lo menos Kenyaku pudo haber desarrollado un tipo de armas especiales para dañar hechiceros. Y como dije probablemente también todos tengan gafas para poder observar a las maldiciones. Aunque si les soy honestos yo creo que más que nada estos soldados van a fungir como sacrificios para los juegos del hambre. Creo que de alguna manera Kenyaku necesita todas estas muertes dentro de las colonias. Y a mi parecer estos soldados son simple carne de cañón. Y probablemente si funcionen para debilitar un poco a los hechiceros de las colonias. Pero no creo que sirvan directamente para acabarlos. Al menos esa es mi perspectiva. Ya que el propio Kenyaku sabía que en el momento en el que ataquen los soldados solo los más poderosos se encontraban en el campo de batalla. Por lo que tomando esto en cuenta es muy difícil que estos soldados puedan derrotarlos. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 5 que es de Félix Jatón y nos dice. Muchos saludos Pokedra les traigo 5 preguntas esta vez. Y bueno la verdad es que yo creo que si va a haber conflicto. Dudo mucho que Ángel pueda escapar ya que es un ejército completo prácticamente lo que los está rodeando. Así que va a haber peleas si o si. Y la verdad es que creo que si va a ser una carnicería. El despertar o actuar de su cuna sería sencillamente espectacular. En serio ver a su cuna activando su dominio una vez más para descuartizar a todo el ejército sería una de las escenas más brutales que podríamos ver. Pero honestamente lo veo bastante probable. Y bueno ahora continuamos con la segunda pregunta de Félix que nos dice. ¿Crees que Itadori y Megumi nos demuestren su potencial por fin? Ya que se están quedando muy atrás de Yuta, Hakari y Maki. Por ejemplo Megumi puede demostrar sus últimas tres sombras y expansión de dominio completa. E Itadori rituales de su cuna como también la técnica de sangre. Y bueno en esta pregunta tienes un punto muy interesante. Y es que Megumi e Itadori se han quedado muy atrás de los niveles de poder mostrados en este arco. Por lo que yo creo que si tendrían que aumentar su nivel. Sobre todo el aspecto que mencionas. Creo que ambos tienen un camino bastante claro hacia donde desarrollarse. En primera instancia a Megumi todavía le quedan sombras restantes. O incluso llegar a exorcizar a Majoraga. Algo que sería realmente espectacular. Y por otro lado ya está la teoría de que Itadori llegue a dominar las técnicas malditas de su cuna. Que es un power up bastante marcado. Y a mi parecer si estos dos personajes tienen que aumentar más su nivel para la batalla final. Por otro lado Félix nos dice. 807 soldados en cantidad le ganan bastante a los hechiceros. Pero crees que Getou mande algún aliado por ejemplo hechiceros del pasado. O en el mejor de los casos algunos de su experimento. Esto nos ayudaría para que Megumi e Itadori desbloqueen su potencial. Yo ayudaría un poco para el pasado de Kenyaku, su cuna e Itadori. Y bueno la verdad es que si. A pesar de que creo que los soldados son simplemente sacrificios. Pienso que podría ponerse interesante si estos son liderados por algunos personajes de alto rango. Para que como mencionas. Megumi e Itadori puedan lucirse. La verdad es que esto sería realmente importante. Y bueno ahora continuamos con Joaquin Taipe Wamani nos dice. Hola Pokedra estas son mis preguntas. Número 1 ¿Crees que Kuruzu sea amiga de la infancia o algo así de Fushiguro? Y la verdad es que yo creo que si. Ya se nos hizo cierta referencia a que Kuruzu y Fushiguro se conocen del pasado. Una de las teorías más factibles es que estos dos se conocieron de niños. Probablemente eran amigos de la infancia. O incluso el mismo Megumi pudo haberle hecho alguna promesa. Ya saben la clásica historia de que cuando sean grandes serían novios o algo por el estilo. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero creo que el manga ya nos ha insinuado que estos dos tenían una relación en el pasado. Y sabemos que Megumi es muy joven por lo que su pasado directo sería su niñez. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 2. Que nos dice. Si Ángel usa su técnica maldita en Inumaki ¿Podría hablar normal o lo dejaría mudo? Y bueno interesante pregunta. A mi parecer simplemente podría hablar normal. Porque lo que hace Ángel es anular la técnica maldita. Es decir no estaría anulando la voz del usuario. Sino que anularía el efecto que tiene su voz. Por lo que al hablar Inumaki simplemente ya no tendría ningún efecto. A mi parecer eso es lo que ocurriría. Por otro lado Joaquín nos dice ¿Crees que Estados Unidos y China se unan para derrotar a Kenyaku si fueran engañados? Y bueno la verdad es que yo creo que si intentarán hacer algo. Pero probablemente Kenyaku ya tenga todo preparado para acabar con los altos mandos. Honestamente a pesar de que estos dos se revelen o algo por el estilo. Creo que no podrían hacer la gran cosa. Bueno tal vez si podrían enviar bombas o algo así. Pero creo que todo estaría dentro del plan de caos que tiene Kenyaku. Ya que una frase que muchos me recordaron en videos anteriores es que Kenyaku desea crear un caos tan grande que ni el mismo pueda controlar. Por lo que creo que la furia de estas dos potencias mundiales podría ser bastante importante en sus planes. De hecho Joaquín nos dice en la cuarta pregunta ¿Crees que Kenyaku le haya dicho a China sobre la energía maldita o sobre algo diferente? A mi parecer tomando en cuenta que son 10 colonias puede ser que Kenyaku incluso haya hablado con 10 naciones diferentes para ofrecerles la energía maldita. Y así a cada colonia esté entrando un país diferente. Es decir por ejemplo actualmente Megumi e Itadori se van a enfrentar a los soldados de Estados Unidos. Tal vez a Yuta le toque enfrentar a los soldados chinos y así sucesivamente. La verdad es que me parecería algo interesante. Pero bueno ahora continuamos con la séptima pregunta que es de Alan Giovanni Sánchez Rivera y nos dice Hola dioses esperando que tengan buena semana aquí van mis dos preguntas. Número 1 ¿Ustedes creen que Itadori cambie de opinión con respecto a su muerte? Y si es así ¿Quién creen que lo cambie de idea? La verdad es que yo veo muy complicado que Itadori se eche para atrás. Ya que como él lo dice y la verdad es que tiene mucho sentido. El sacrificio de su vida es un precio muy bajo con tal de exterminar a su cuna. Ya que si tratan de buscar otra manera muy probablemente su cuna ponga en riesgo a todos los demás. Independientemente de esto yo creo que su cuna no va a permitir que Itadori se sacrifique. Por lo que a pesar de que él lo desee las cosas no serán tan sencillas. A mi parecer Itadori va a seguir estando dispuesto a sacrificarse. Pero aún así el plan de su cuna podría entrar en marcha para impedir que este sacrificio se lleve a cabo. Y ya vemos por fin un combate directo contra su cuna. Pero en sí hacer cambiar a Itadori de opinión lo veo muy difícil. Ya que a pesar de que Megumi se eche para atrás. La verdad es que creo que sacrificar a Itadori es lo mejor para todos si es que fuera tan sencillo. Y bueno la segunda pregunta nos dice ¿Creen que haya una guerra entre China y Estados Unidos por los hechiceros? Y bueno la verdad es que si pudieran conseguir a los hechiceros yo creo que si podría desatarse una guerra en 3-2-2. Pero como lo mencionamos anteriormente yo pienso que no van a poder hacerlo. Es decir sus soldados simplemente van a ser sacrificados. Por lo que probablemente incluso se unan en contra de Japón. Y como mencioné lancen algún ataque en su contra. La verdad es que toda esta situación mundial me pone bastante tenso. Ya que pienso que en cualquier momento pueden llegar misiles de todos lados. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de Zack Caldera. Y nos dice ¿Hola XD te puedo hacer unas preguntas? Aquí van. Y bueno la número 1 dice ¿Es verdad que Goujo tiene el poder para acabar con toda la vida del planeta? Que no sea hechicero. Y la verdad es que no estoy muy seguro de donde sacan eso. Pero bueno obviamente si Goujo fuera poco a poco podría acabar con todo sin ningún problema. Sobre todo con su expansión de dominio. La verdad es que mata a todos sin tanto problema. Además en recientes capítulos se nos confirmó que la energía de Satoru Goujo tiene la capacidad de alimentar a un país completo. Por lo que si Goujo tuviera un ataque a gran escala. Pues si con un país completo tal vez podría acabar de golpe. Pero en si acabar de golpe con toda la humanidad es un rango muy elevado a mi parecer. Por otro lado Zack nos dice si le tiran una bomba nuclear a un hechicero. Se puede proteger de la radiación con energía maldita. Como lo hizo Todo con los ataques de la maldición de la naturaleza. Honestamente esta pregunta es muy compleja. Pero yo pienso que si. Ya que el científico de Estados Unidos está comparando la energía maldita con un tipo de energía estándar. Por lo que yo creo que si sería posible protegerse de la radiación. Que a final de cuentas también es otro tipo de energía. Por último Zack nos dice su cuna se volverá aliado de Kenyaku. Porque lo poco que se contó de él era como un monstruo que mataba sin piedad. Y tenía una torre de cráneos. Y Kenyaku quiere una evolución. Pero a su cuna no le importa eso. O sabrá de su plan. O su cuna se volverá enemigo de Kenyaku. La verdad es que este tema es muy interesante. Es decir su cuna y Kenyaku podrían aliarse. A mi parecer las cosas no son así. Ya que como lo comentas sus objetivos a mi parecer son muy diferentes. De primera instancia su cuna quiere liberarse. Y después plantear el caos y hacer que las maldiciones reinen. Pero Kenyaku quiere hacer evolucionar a la humanidad. A pesar de que esto podría ser similar. Yo creo que cada uno tiene planes diferentes. Y si es que llegan a salir o liberarse ambos. Incluso podríamos llegar a tener un conflicto entre estos dos. Si me lo preguntas a mi. Yo considero que Kenyaku será el enemigo final. O el enemigo principal. Ya que lo están desarrollando de una manera increíble. Además de que es el que ha hecho las hazañas más impresionantes. Es decir el incidente de Shibuya. A pesar de la participación de su cuna. Todo fue responsabilidad y planeación de Kenyaku. Por lo que si yo veo a Kenyaku como el máximo villano de Jujutsu Kaisen. Mientras que su cuna es un interesante antagonista de la historia. Pero la verdad es que solo lo considero como un agente del caos. Pero bueno claramente cualquier cosa podría ocurrir al final de Jujutsu Kaisen. Y me muero de ganas por saber lo que vaya a suceder. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López. Misael Villanueva. Sobeida Mendoza. Gabriel de Roja. El Rain505. Alfred Sam. Emanuel Castro. Luis Macosta. Ernesto Albornoz. Santiago de la Cruz. Alcojo Gamers. Alex Gamer. Armos. Rodrigo García. Roberto Pedrero. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.